David Terence, mediocampista uruguayo que milita en el Peñarol, es una de las opciones para reforzar a los Diablos Rojos del Toluca para la apertura 2021 de la Liga MX, luego de quedar eliminados por el Cruzo Azul en el presente clausura 2021. De acuerdo con la información de Nico Musetti, David Terence ya ha sido buscado por el Toluca para ver las posibilidades de ficharlo, pero será una tarea complicada ya que un club de Brasil llevaría una ventaja para llevarse al jugador de Peñarol. Según se detalla en la información, el Atlético Paranaense sería el club de Brasil que buscaría los servicios del uruguayo y que llevaría ya mucha ventaja al Toluca en las negociaciones, por lo que se ve difícil que pueda llegar a la Liga MX, pero el esfuerzo lo harán los escarlatas. David Terence tiene sondeos de Brasil y México, parece un hecho que no continuará en Peñarol. Hoy en la tarde en Esporo 898 su representante informó que tiene una oferta del Atlético, además de que el Toluca FC busca hacerse de sus servicios. David Terence ha jugado 43 partidos con el Peñarol de Uruguay, en donde ha marcado 18 goles y ha dado 9 asistencias, por lo que es un mediocampista con llegada y que pisa mucho el área para marcar anotaciones y aportar en esa faceta. ¿Y a ti te parece este jugador una buena opción? Déjame en la cajita de los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video amigos, no olvides suscribirse y dejar su like.